Para concluir con uno de sus proyectos de Pathway, vamos al apartado de Pathway, posteriormente Go to Basecamp. En la parte inferior seleccionan su club, suponiendo que tienen más de uno, Go to Basecamp. Inmediatamente nos dirigimos a la parte inferior y eligen el Pathway que quieran aprobar su proyecto. Yo tengo un nivel 2 pendiente, doy Launch. Aquí es muy importante que verifiquemos que nuestro navegador no está bloqueando la apertura de la página. Una vez que está cargado su proyecto, seleccionan la parte inferior. Última opción, Evalúa tus habilidades, después. Calificamos. Enviar. Cruz. Lado derecho. Y hemos terminado. Cerramos la pestaña. Al cerrar la pestaña, podemos ver que se actualiza la información y ya está terminado este proyecto. Ya tenemos un nivel cerrado. A quedar activar. Launch. Cerramos. Ahora damos Mark Complete. Y esto sería todo. Ahora tenemos que esperar la aprobación del presidente, secretario o BP educativo.